¡Hala! Volteé para allá y me da mucho lag ¡Oh! Se eliminó, vale, el siguiente ¡Hala! Si cayó encima de la monster A ver crack, hágase para allá, hágase para allá Voy a empezar a llenar todo el techo ¡No! Ese crack se bajó, vida ¡Hala! Eso se vio muy épico ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Si explota o no explota Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos Acompañados por muchos suscriptores Ya que vamos a grabar un video bastante épico Y es que chicos En el video de hoy vamos a llenar El techo de Factory Con un montón de minas Y después vamos a hacer un minijuego Bastante épico Básicamente los suscriptores van a Encontrar una mini lanzadera Y desde abajo se van a Lanzar hacia el techo de Factory Intentando caer Y no morir explotado con una mina La verdad es que es una idea Bastante épica Así que nada gente Espero que les guste mucho este video Y si es así No se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez que ven uno de mis videos Y pues nada gente Yo soy AlexGo Y que comience el video Vale cracks Vamos a intentar buscar una mina Cuidado con las paredes Ayúdenme a encontrar una mina Cracks Ya que como pueden darse cuenta Tenemos velocidad de movimiento También tenemos altura de salto Y tenemos aparte Municiones ilimitadas Así que con una mina me basta Lastimosamente no las venden en la tienda Y eso me preocupa mucho Pero bueno Yo me voy a ir acercando un poquito Para el techo de Factory Cracks Si alguien encuentra la mina Ya sabe me puede decir Y que sería lo más épico También voy a buscar una mini lanzadera Lo malo es que las lanzaderas Ah ya tienes la mina Vale vale cracks Estoy aquí en el granero Si me la puedes dar estaría épico ¿En dónde estás tú? Eres tú ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy en el granero En el granero ¿Quién es el de la mina cracks? Alex Tengo la lanzadera Ah buena 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 ¿Quién tiene la mina? ¿Quién tiene la mina? Ah eres tú Cracks ¿Quién es el que tiene la mina? A ver a ver a ver Dámela pues Dámela pues ¿Quién agarró la mina? Nadie la agarré Ah épico épico Vale vi que uno ya tiene lanzadera Buenísima cracks Ey ey Vayan a los Ahí tienen espectacular De peat A ver en dónde estás crack Aquí estoy yo ¿Quién es el que tenía la mina? ¿Quién es? Digo la lanzadera La lanzadera A ver a ver a ver Bueno igual ahorita me la dan Voy a ir al Voy a ir a Vénganse Vámonos para factory cracks Vámonos para factory Porque vamos a llenar el techo de minas Bueno lo voy a llenar yo Ey ey Dejen de poner paredes cracks Vale vale Vámonos 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 Uy aquí hay un airdrop No creo que es el airdrop que ya lo tiraron ¿No? Si ya lo lo tiraron Ya lo lo tiraron No necesitamos más mini lanzaderas Lástima Lástima A ver a ver a ver a ver a ver Ok 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 Vale El que tiene la mini lanzadera Ahorita me la da Voy a mientras a llenar el techo de factory de minas Y ahorita ocupamos la mini lanzadera Uy ya veo que llegó alguien ahí Ya veo que llegó alguien ahí Vale vamos 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 Uy 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 Incluso ya pusieron paredes No me caí Uy 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 No son necesarias las paredes cracks Simplemente corran y saltando llegamos Vale cracks Yo que ustedes me iba bajando Bájense del techo porque si no Va a estar complicado Ok llenamos todo el techo de minas Uy Eh gracias por la mini lanzadera crack Miren miren este crack ya me dio la mini lanzadera Buenísima buenísima Vale vale a ver Uy uy cuidado cuidado con la mina Cuidado con la mina A ver crack hágase para allá hágase para allá Voy a empezar a llenar todo el techo Ok uy 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 No voy a pasar muy muy cerca Porque si no me van a mandar para el lobby Ok vale perfecto 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 Si alguien tiene una mina Me ayudaría muchísimo A llenar el techo de minas Si no tienen minas Pues bueno no pasa nada Cracks aléjense 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 Porque van a explotar No 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 Ya viene la zona Lo bueno es que tenemos un montón de vida cracks Uy exploté ahí unas cuantas minas F en el chat Vale igual sirve para dejar algunos espacios Ok perfecto Tuki No voy a llenar totalmente el techo Porque No Aléjense cracks Van a explotar Eh alguien puso una min lanzadera aquí Ala Volteé por allá y me da mucho lag No me caí What Ok ok Vale cracks Vale 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 Miren aquí tengo la mini lanzadera A ver Quien quiere ser el primero en lanzarse Quien quiere ser el primero en lanzarse Vale hagan una fila atrás de mi Y se van a ir lanzando poco a poco Hagan una fila atrás de mi cracks Vale cracks Miren Uy de hecho alguien ya puso ahí una mini lanzadera Vale el primero en lanzarse Eres tú el de Perú Vale bro Subete aquí está la mini lanzadera Intenta caer arriba eh Intenta caer arriba Vale vamos Lánzate crack A ver Lo caerá Lo caerá Oh se eliminó Vale el siguiente Vale a ver crack Si tú no caes Esperen esperen no vayan tan rápido Eh Literal se eliminó Calculale bro Calculale vamos Puedes pasar ahora Ok Uy ese no explotó eh Vale vale Vas tú crack Corre te toca Vamos A ver a ver a ver Si explota o no explota No no explotó No explotó Uy a ver a ver Aquí les pongo otra Aquí les pongo otra cracks Eh ahí pusieron una Buenísima Buenísima Vale Lánzate de amarillo Corre bro Ey 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 Pero caigan al fondo Caigan al fondo Vale 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 todos vengan conmigo Vengan Bueno Bueno a ver hay que ocupar esa lanzadera Todavía no se muevan Todavía no se muevan Vale bro Te toca a ti Te toca a ti Vamos vamos Lánzate Lánzate A ver bro A ver a ver a ver Uy hay uno vivo Eh cayeron ahí Ja 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 Pero si se hicieron daño Vamos Abdi Es tu turno ¿Cómo? Ah si se lanzó Abdi Ay casi muere Loco literal Vale último Último en lanzarse Porque la lanzadera va a desaparecer Vamos Uy ese crack cayó arriba Vale vengan todos Vengan Vámonos a zona Porque si no vamos a morir Vénganse Vénganse Vámonos a zona Vámonos a zona Uy no loco Sobrevivieron Uy ok Aún hay 10 vivos Así que venga Buenísima Buenísima Me gusta Me gusta Vengan aquí conmigo Cracks Aquí arribita Aquí arribita Vale vale Cuidado No disparen No disparen No disparen Ok cracks Aquí estamos Con los 10 cracks Que sobrevivieron Uy la verdad Sabes que los primeros se eliminaron Literalmente Porque Pues bueno Literal estaba todo lleno de minas Pero bueno Ahora vamos a hacer otro Vale Ahora va a estar más complicado Cracks Ya que voy a rodear Esta monster de minas La vamos a rodear toda Tuki 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 Y ahora este va a ser el punto Donde tienen que caer Ok A ver si es que alguno Sobrevive Espero que alguien tenga lanzadera Ya que solamente me queda una lanzadera Bueno solamente tengo una Pero si alguien tiene Sería lo más épico del mundo Así que bueno Rellenamos el circulito Tuki Uy cuidado No crack Aléjate Vete a formar Vete a formar Crack No me exploten las minas Mi bro Vale 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 Seguimos llenando de minas Yo creo que con esto es suficiente Vale Espero que ya todos hayan formado Cracks Y Vale No bro Perdón No Ay no Me siento horrible No se quien eras Crack No F Pensé que me estaban rompiendo las minas Cracks Como pueden ver Aquí elimine a este crack Y es que pensé que me estaba rompiendo las minas Para trolearme La verdad es que me siento super triste Pero el nombre de este crack es Mateo Así que Mateo Un saludito crack Una disculpa por haberte eliminado La verdad lo siento mucho Y espero que participes en próximos minijuegos Y es que cracks Si así como Mateo Ustedes también quieren participar en los minijuegos Lo único que tienen que hacer es seguirme por Instagram Ya que en Instagram aviso cuando voy a grabar Por ahí les paso el servidor de Discord El ID de la sala Y les explico las dinámicas Mi Instagram está en la descripción de este video Así que corran Vayan a seguirme Vale cracks Fórmense aquí atrás de mí Fórmense atrás de mí Fórmense atrás de mí Vengan 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 Aquí atrás Aquí atrás Vale Se van a ir lanzando De poquito en poquito Hasta que yo les diga Hasta que yo les diga Vale Vale Primero Abdi Ok Ah listo Abdi Puso una lanzadera Vale Abdi Eres el primero a lanzarte bro Tienes que caer encima de la monster Vamos Vamos Encima de la monster Calcúrale 3, 2, 1 Ala Si cayó encima de la monster Buenísima Vamos El siguiente El siguiente Encima de la monster Oh Bien 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 Vale El que sigue A ver Ay Que Pero ya todos la tienen calculada O que No puede ser Todos están cayendo bien Vamos Vamos Uy uy Déjenme les pongo otra Ahí la pusieron Ahí la pusieron Vale vale Ahora tienen que caer En el centro El que caiga en la monster Queda eliminado Ya solamente queda Ala Ese crack se eliminó Vamos El que sigue El que sigue Vale Vamos 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 El que caiga en la monster Queda eliminado Porque ya no hay lugares Dentro de la monster Cracks Solamente habían Vamos Lánzate crack Eh Ala A ver Este crack Este crack No cayó en la monster Uy 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 Dos Lo siento Mi crick Un saludito Cabal Este también está haciendo trampa ¿No? Uy 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 No Ese crack se bajó vida Ala Eso se vio muy épico Vale vale Quedan vivos tres Uy 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 A ver si logran salir de ahí Cracks A ver si logran salir de ahí Les voy a seguir poniendo minitas A ver Ah Mi pichula Vamos vamos Vengan vengan Peleen Peleen a puños Vengan a por mi Vengan a por Uy ese crack se logró escapar Vamos 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 Ala ala Yo les voy a poner minas Les voy a poner minas A ver si alguien logra Ay uy uy Recuerden que también me pueden matar a mi eh cracks Incluso si traen armas Vale 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 Uy 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 Cuidado Ah me Uy me mando al lobby ¿Quién sigue vivo? Ah fue Madrid Vale Madrid desde lejos Lo revienta ¿Quién queda vivo? Uy Estuvo cerca de morir Madrid GG Le damos su like Y Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así no se olviden de dejar Su Like Y suscribirse Si es primera vez que ven uno de mis videos Comenten que les ha parecido este video Y también comentenme En que otros lugares podemos hacer este minijuego Así que nada gente Espero que les haya gustado mucho este video Yo soy AlexGou Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Sugido Subtitulado в